en las noticias. Héctor Polo informa. Los restos de diecinueve personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado de Colombia que azota a este país sudamericano desde hace más de medio siglo fueron entregados a sus familiares en la ciudad de Medellín. Tenían entre dieciséis y cuarenta y dos años al morir. Fueron víctimas del conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de medio siglo. Asesinados por diferentes fuerzas del conflicto, guerrilleros y grupos paramilitares entre los años mil novecientos ochenta y cinco y dos mil tres. Los cuerpos de estos diecinueve fallecidos que vuelven con sus seres queridos fueron recientemente encontrados en fosas comunes. La información fue suministrada a las autoridades por combatientes desmovilizados. Colombia sufre un conflicto armado que ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del estado, dejando unos doscientos veinte mil muertos y cinco coma tres millones de desplazados según cifras oficiales. El gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC negocian desde noviembre de dos mil doce en Cuba un acuerdo de paz para poner fin al conflicto. Hasta aquí las noticias, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!